¿Entretuvo el episodio 4? Me entretuvo. ¿Es una pérdida de potencial? Es una pérdida de potencial. Vamos a empezar por lo bueno. La primera escena, en los tanques, esta cualidad entre estos dos personajes. Cool. Yo pensé que el episodio entero se iba a ir por esa línea. En donde, después de 10 años, Anakin se enfrenta por primer... Yo pensé que el episodio se iba a ir por esa línea. En donde Obi-Wan descubre después de 10 años que Anakin está vivo y se enfrenta a él ese mismo día. Y obviamente yo pensaba que como la serie se tardó tanto en su primer episodio. En demostrarnos que Obi-Wan tenía todo este peso del pasado. Que este iba a ser un episodio de reflexión. Y quizás en este episodio íbamos a escuchar por primera vez la voz de Qui-Gon. Y no en el antepenúltimo y en el último para que se sienta de una manera arrochada. Eso no es este episodio. Los primeros dos minutos es eso y después se va a rescatar a Leia en la base de los Inquisidores. Y ese es el episodio. Obi-Wan y Tala adentrándose en la base de los Inquisidores. Yo sé que hay muchos fanáticos de la vieja escuela de Star Wars que se disfrutan de esta serie. ¿Por qué? Porque cuando ellos eran más pequeños o más jóvenes, solamente tenían las películas. Los Ewoks. Y no tenían esta abundancia de series live action. Literalmente se echan para atrás sin pensar mucho y se disfrutan esto enfocándose en todo lo bueno que tienen. Yo hago reseñas, damas y caballeros. Parte de mi trabajo es ser objetivo, sí, dejar de saber que me entretuvo el episodio. Pero es un episodio que demuestra todas las fallas narrativas que tiene esta serie. Y esto es probablemente porque Kathleen Kennedy quería que esto fuera una serie para niños. Porque originalmente estaba escrita más oscura y más madura. Y claramente ese es el tono que debía tener esta serie. Uno más oscuro, uno más maduro. ¿Por qué? Porque la gente que está pidiendo ver una película o una serie de Obi-Wan son los que éramos niños o adolescentes cuando vimos Star Wars. Las precuelas que ahora somos adultos. Y claramente ese ADN continúa en la serie pero está totalmente diluido. Y a mí me gustó la idea del episodio y momentos dentro del episodio. Pero mientras lo veía, seguía pensando, yo podría editar esta temporada de Obi-Wan en una versión de dos horas que sea más intrigante y sea más misteriosa y más oscura. Y yo creo que la respuesta es que sí. A mí me gustó la idea de ir a la base de los inquisidores. A mí me gustaron momentos, especialmente los de Tala. Y mira Barma, como Tala se robó el show en este episodio. Cuando el guardia de seguridad le dice como que, ah, no puedes pasar, bla, bla, y él dice, pero que yo soy tu superior. Si Reba tiene el poder de leer las mentes, se lo usó en ese segundo episodio y lo trató de usar en este episodio con Leia. ¿Por qué simplemente no hizo eso? Ver a Obi-Wan poco a poco cogiendo confianza durante el episodio con el uso del lightsaber y el uso de la fuerza fue interesante. Pero esto es algo que debió haber pasado en el episodio anterior o comenzado a pasar en el segundo episodio. El problema de esta serie es el ritmo narrativo. Y aquí el problema es el guión que reescribieron y la dirección de Borachá. No, perdónenme, pero claramente no estaba lista para trabajar una historia como esta, que de por sí está, no es la mejor para trabajar, pero trabajarla de tal manera que sea excitante. Tiene sus momentos. Todos los episodios han tenido sus momentos. No estoy diciendo que no pensaron. Estoy diciendo que está ok. La actriz que hace de Reba en la escena con Leia, el personaje de Leia brilla, pero el de ella es un cero a la izquierda. Intimidante en la escena de interrogación. Cuando la tienen en la máquina, Leia está gritando, pero es por la máquina, no es por Reba. El valor de producción, vestuario, bla, bla, bla. O sea, es Star Wars, es Disney, es Lucasfilm. O sea, eso va a estar bien. Eso siempre está bien en la serie. El CGI estuvo medio rarito en unas partes, como les dije. A mí me entretiene. Pero ahora mismo lo que estoy esperando es ver la coreografía de la última pelea entre Vader y Obi-Wan. Y ver cuando aparece Qui-Gon. Este era un episodio perfecto para desarrollar el personaje de Obi-Wan. Y dejarnos caer todo ese peso emocional que él siente por su pasado. En el episodio anterior se enfrentó a Anakin. Y lo vio por primera vez después de 10 años. Ese mismo día se enteró que él estaba vivo. ¿Dónde está esa parte emocional? No entiendo. La razón por la que uno sigue viendo esta serie es por Obi-Wan y por Darth Vader. Y por eso es que la voy a terminar. Pero entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar episodio 4, una C+. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Esto fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!